Mira, sale un montón de espuma, que esto es mi... Ni el Faire ya te tanto espuma Que tú con qué lavas, yo con H&C Hola Bienvenidos un campamento más a su edición anual de Bricocampamento Acabamos de llegar a La Bastida Como podéis ver, la zona está poco decente para la práctica del campismo En primer lugar, vamos a quitar todos estos matojos En el segundo capítulo de Bricocampamento, cómo montar un mástil Ahí veis cómo están trabajando mientras llevan Pues hago como que grabo y así Me quito un poco del medio, si me dices que algo estoy grabando Por aquí ha habido un hormiguero Bicci ha dado la mejor idea Que es transportarlas en camilla a otro lugar Y así poder... ¡Qué chingada pala! En una pala O sea, metemos las hormigas Y nos las llevamos a otro hormiguero con la comida ¡Ojo! Bicci, increíble Hay operaciones de corazón más fáciles de hacer que esto Bueno amigos, pues estamos en el tercer episodio de Bricocampamento Como veis, hemos acabado el mástil Si veis, es muy rígido y no se va a caer El procedimiento que hemos seguido es muy sencillo Lo primero que hemos hecho es no encontrar los tornillos Después los hemos encontrado, no hemos reunido todos los palos Hemos estado hora y media como gilicoligas Hora y media, hemos encontrado Hemos estado tres horas Bueno, es que en mi lado contamos así las horas Bueno, esto lo hemos hecho con las manos, eh Tenemos esto por postureo Vamos a daros un briconsejo La próxima vez que vayáis a construir un mástil No lo compréis en Ikea Ikea no es escadiense Bueno, pues nada, eh ¡Hala! ¡Que os empache! Buenos días Súper niñata Y me he preparado mis mapas de rubia Mira qué bonito ¿Mis mapas de rubia? ¿Ya es que ya vienes? ¿Son cuántos mapas? Es que lo asume Pues mira, hoy hay hasta el mapa 7 Y cada mapa tiene dos etapas O sea, en total vamos a 6, ¿cuántas? 14 etapas Y sabe que luego me arrepentiré Ayer Ana y Ivora nos presentaron unos coleños de campamento súper chulos Todos los días, ya que estamos pasando por un pueblo Vamos a poner un sellito Y entonces, ¿a qué hemos pasado por ese pueblo? Por la parte de atrás Tiene aquí una explicación de los pueblos Pero bueno, está muy bien Un diario Y al final, tiene, pues, un mapita de las alturas Pues nada, muy buenos días Y empieza por la marcha Vamos por fin ¿Estamos en el primer pueblo? Ahora Ya estamos en teleceros de las... Y yo, es que aquí no se ve leche, solo se ve polvo Bueno, tengo que... Este es nuestro colacao Directamente colacao Y aquí está la leche Es colacao con un poco de leche En realidad, yo no sé si cuál es nuestro colacao Este o este Que son iguales, ¿sabes? Ay, mi galleta Aquí está como que no enfoca Enfócate... Es que tengo 100 y esta me fue a correr bien Pero es que tu trabajo y es que cambia la vida Por lo menos a mí me ha cambiado todo Creo que... No enfoca, maldita sea Hasta donde haces El agua esa tú empiezas a ir a contar Mira, Govinsa va a construir aquí Todo esto que es para... Govinsa, almacenes para ti Govinsa Y llame ya Queremos, cuando lleguemos a la alberca Que es nuestro destino hoy Tomarnos un buen refresco Con unas buenas patatitas ¿Sí? Claro Esto corre a cuenta de Moai Claro Esto corre a cuenta de Moai Que está fregando el ajo ya con shampoo Y como no sale... Porque no te explica por qué Ay, que huele bien el shampoo Por ahora es lo mismo Mira, 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 mira Sale un montón de espuma Que estoy... ¡Mierda! Para ir ya te dando espuma Se nota que me he peinado, eh Se nota, se nota Chancletas Estamos aquí haciendo un poco de turisteo, ¿no? Hola Son los guiris aquí Son los guiris Ah, pero ese tiene otra venida Son los guiris Es guay porque yo... Mi cara no se mueve pero el resto sí Vamos a... Moabarras ¿Y dónde estamos ahora, Vicky? En Montforte de la Sierra Y vamos a ir por el camino del agua Y vamos a ver tres esculturas súper guapas Una escultura oblicua Una jaula Uh, una jaula, tío Bienvenidos al último superviviente Ahí está Chechuchín Vicky To Aquí hemos venido a reguñar las bardas Ahí hemos venido a jugar Jóvenes en caldo eres por meterse... Y yo, ¿no? En un camino perfectoso No, que es un camino... Pacífico Yo creo que es el camino Tipo, no hemos encontrado muchos árboles diciendo lo contrario Ana, eres súper cajita Ana, eres súper cajita Ana, pero es que tiene que estar aquí, si no, no puedo ¿Estamos ya en dónde? No, allá ¿Ya hay fiestas? En el bolito Si lo planeamos, no lo sabes En la de Chechuchín Espera inedas Látente Ponote impacted Tirca Tame Tame Tirte Trajunte Tepe Tu Tepe Tom Tu Tom Tu 임 Tame Tu anting Tu ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!